Nuestro grupo se llama Comprende Mi Llámame, porque realmente no sé, me nació esa idea, porque muchas veces las personas o la familia de uno, pues se la olvidan a uno, y yo le puse así para que nos comprendan y nos amen, tanto la familia como otras personas. ¿Qué actividades realizan en nosotros? Baile, hasta ahorita no nos han dado manualidades, pero toda clase de manualidades, de todo. ¿Cuál es el objetivo de reunirse? Pues de bailar, de convivir, de olvidarnos un poco de todos los problemas que hay, y sobre todo convivir con todos, porque somos como una familia todos los abuelitos aquí. Pues aquí la pasamos alegres los viernes, desde las dos de la tarde, todos los abuelitos muy contentos, y convivimos pues con la comida y bebidas, todo eso, pues de muchas historias y cosas que les pasan y todo eso. A los que tienen todavía sus abuelitos, les digo que los cuiden mucho, porque ya están en la última fase de su vida, y que los atiendan bien, y que convivan con ellos sobre todo.